Música Sí, de hecho después de la Olimpiada es mi siguiente meta, pues no, y es súper importante porque ya no es en Perú, sino en otro lugar, así que hay que prepararse, ya, desde ya estamos preparándonos para este evento, pues no. De hecho uno va con mucha más confianza y más, como se le dice, más curtida, pero igual hay que prepararse, de hecho es otra modalidad, que es la modalidad costal, es un bote más ancho, más grande, se necesita mucho más fuerza, más que resistencia, pero de todas maneras hay que tener las dos cosas. Claro, de hecho cambia la vida, o sea, primero porque tienes más responsabilidad de cumplir con las metas, eso sí, nadie lo puede negar, pero segundo, eres un ejemplo a seguir, entonces tienes que dar buen ejemplo a todas las personas y todos los chicos juveniles también que están empezando a entrenar o a remar, entonces cumplo con bastantes expectativas, pues no, y también me siento súper orgullosa de haber representado al Perú en los Juegos Olímpicos y obviamente se va a volver a, o sea, se va a repetir. Siempre trato de jalarlas conmigo para que también se sumen al nivel, o sea, de que no piensen que es muy lejano, sino que lo pueden hacer, entonces siempre entreno con ellas, salimos al agua juntas para que salgan conmigo. Bueno, la federación también está súper feliz, ellas me han apoyado infinitamente, siempre, y bueno, siempre me quieren, me tienen mucho cariño. Eso espero, sería bueno, sería bueno y siempre los esperamos con los brazos abiertos, el remo es un deporte de familia, o sea, todos los que vienen se convierten en nuestra familia.